No le quita relevancia al comentario, vamos. Me quita relevancia, que me acerquen a la cámara. No, no, está bien, pero vamos, vamos, no te de provocar, vamos. Hay un primer plano para ti, tranquilo ya. La señora es vicepresidente de este país. Ajá. Pon un post, póngalo ahí, por favor. La ex vicepresidenta. Es vicepresidente de este país, ponga el post ahí, por favor. Mira lo que dice aquí, mira, mira. Léalo, por favor. La extensión del contrato de los dos siete años antes de su vencimiento y al amparo de una ley aprobada al vapor, 6623, plantea serias preocupaciones sobre la seguridad jurídica y fiscal del país. ¿Quién le escribió eso? Doña Margarita. ¿Y ella dónde estaba? ¿Quién le escribió? ¿Ella dónde estaba cuando eso mismo se hizo con la barra? Margarita Cedeño. ¿Ella no estaba ahí en el palacio? ¿Con ese mismo contrato? ¿Y ella dónde estaba? Ella no era oposición en ese momento. Bueno, pero que si ella no estaba de acuerdo. Ahora no está de acuerdo. ¿Ella no era la presidenta? Pero era la vice. Bueno, pero una vice, nada, una vice, nada. Ordenada interrupción, ¿a quién tenemos? Tenemos a José Horacio, a José Horacio. Ah, a José Horacio. José Horacio, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien, hermano. Todo viene, te vemos como... Enérgico. Enérgico. Aguerrido, entregado a la causa. No te dejes contagiar de la moda de las redes y eso. Mantén tu... Pero mira, mira lo que tú dijiste ahí. Y nada relativo a este contrato se ha hecho bien hecho. Cuando usted tiene que pasarse el reglamento por donde no le da el sol... ¡Madre mía, el reglamento! ¡Ay, espérate! Es el mejor reflejo de que algo malo se está haciendo. De que algo no se está haciendo bien hecho. Este contrato tiene más de 80 páginas. Y más de 700 páginas de anexos. Se tomó en consideración el pasado 22 de noviembre en esta Cámara de Diputados. Yo nunca había visto a esta Cámara de Diputados ser tan eficiente. Que en 13 días de un proyecto tan denso y tan complejo con tanto contenido ya le tiene un informe. Y en menos de 24 horas que los 168 diputados que no somos miembros de esa comisión se nos pone a disposición ese informe, en menos de 24 horas tenemos que estar aquí para decidir sobre un patrimonio que tiene el país, sobre unos recursos, por los próximos 30 años. Sin haber tenido en nuestra mano ni siquiera por 24 horas para estudiar ese informe, ese contrato y esos anexos. Bien. Por temas como... Bien. José Horacio, lo que estás planteando ahí es preocupante y es grave. Entonces nosotros lo que queremos es que tú nos digas de primera mano, cuando estás planteando eso es porque tienes el soporte, porque lo has vivido, porque nadie te ha contado nada. ¿Qué está pasando ahí que el país tenga que saber? ¿Cuál es la urgencia? Bueno, aquí se bajó una línea. Se bajó una línea de que ese contrato había que aprobarlo, había que aprobarlo rápido. Una de las cosas que yo llamé la atención... ¿Quién bajó? ¿Quién bajó esa línea? Bueno, desde el oficialismo, desde el gobierno, porque estaban actuando con todos los diputados del gobierno y sus aliados. Una de las cosas que yo llamé la atención, el lunes en la noche que estaba reunida la comisión para decidir el informe, de la que yo no soy miembro, pero a la que fui, porque es un tema importante, es que uno de los anexos, el que habla del modelo financiero, que es el cual, en base al cual se determina si se mantiene el equilibrio económico que le garantiza los beneficios y la rentabilidad de la empresa, está en inglés. Y eso contradice el propio contrato que dice que el idioma oficial del contrato es el español y que todos los anexos fuman parte integral de ese contrato. Y ese anexo estaba en el idioma inglés y yo lo que solicité fue, uno, que se tradujera al español y que se acompañara de un resumen descriptivo para nosotros poder determinar si lo contenido en ese modelo financiero se ajusta a la realidad para saber que el negocio que se está haciendo es un negocio que no va a perjudicar los intereses nacionales. Pero como la línea era que se había que aprobarlo ese mismo día, aunque teníamos la razón de que ellos mismos se estaban dando cuenta de que ese contrato, de que esos anexos estaban en inglés, rechazaron la solicitud de que se tradujera y de que se integraba y se aportara un resumen descriptivo que tradujera a un lenguaje llano para quienes no somos técnicos en la materia, lo que el sistema financiero estaba describiendo. Totalmente de coerido. José Horacio, en primera lectura se aprobó, lo primero es que esa mayoría mecánica tan cuestionada se recurrió a ella y eso es preocupante, pero se aprobó en primera lectura 101 a 39, la matrícula de la oposición que anda por ahí también diciendo muchas cosas, es cerca de 90. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué podríamos nosotros pensar en este aspecto? Pero antes de eso, José Horacio, yo escuché a Pacheco hablando, creo que en el día, estaban poniendo esta mañanita, y él le decía a todos los diputados, pero ustedes están diciendo que no le dio oportunidad, que hubo gente que tuvo 10 minutos, otros 15 minutos, le dimos oportunidad a todos y ahora dicen que no sabían nada. Me pareció oír algo así o estoy equivocado. Lo que pasa es que el contrato duró 13 días en la Cámara de Diputados, desde que se colocó por primer día en agenda hasta el día de ayer que se aprobó. 13 días. Un contrato de más de 80 páginas, con más de 700 páginas han hecho, con las implicaciones que tiene para los próximos 30 años. Complejísimo, ¿no? En 13 días se aprobó. Ahora bien, en esos 13 días tuvo apoderada la comisión que lo estaba estudiando, pero la comisión es de solamente 22 miembros. Los otros 168 diputados... Comprendo. Fue el lunes la noche que se nos puso a nuestra disposición el informe para que nosotros entonces el martes a las 11 de la mañana tengamos condiciones de votarlo. El artículo 85 del reglamento dice que los diputados tenemos derecho a tener a nuestra mano la documentación para el debate por lo menos un día laborable antes. Y apenas se nos dio mucho menos, desde la noche del lunes a la mañana del martes. No se cumplió con el plazo de un día laborable. Y por eso yo digo que se violó el reglamento de la Cámara de Diputados, específicamente el artículo 85. ¿Para qué? Para que los diputados... ¿Qué es lo que establece ese artículo? Un plazo para que los diputados tengamos un tiempo mínimo de poder revisar lo que se va a conocer. Para que tengamos condiciones de edificar. José Horacio, ¿qué tú propones? ¿Qué ustedes proponen? Porque evidentemente, ¿cómo te van a dar a las 11 de la noche un contrato complejísimo para que a las 11... O sea, que tú revises toda la madrugada que aún yendo con ojera y corrido sin dormir, no vas a tener la capacidad de asimilar, de ver los puntos, ¿no? O sea, si es así como dices, que no tengo por qué dudarlo, eso está incorrecto. ¿Qué se hace en estas circunstancias? ¿Qué se volvería a revisar de nuevo? O sea, ¿qué se sugiere en estos casos? Yo pienso que el reglamento de la Cámara de Diputados, ni siquiera un día laboral es suficiente. Debería darnos por lo menos dos o tres días laborables. Por supuesto. Se pueda conocer. Y yo pienso también que nosotros necesitamos un congreso más plural, donde haya equilibrio, donde haya posibilidad de debatir las ideas de cara a la ciudadanía, de manera transparente. Y eso pasa... Póngale violín abajo, por favor. Violín, póngale. Un congreso más diverso. Porque yo te he cuestionado este contrato, hoy que soy diputado, pero yo tengo los 10 años previos de mi vida antes de ser diputado, también cuestionando los modelos, como los gobiernos anteriores también. Sí, porque antes era malo, muy malo, y parece que ahora no ha habido un suficiente cambio. Ahí en el congreso. Esa es la realidad de lo que yo estoy viviendo. La pregunta de Ivonne, no la que se detenga. La pregunta al doctor Fiallo es... Al doctor Fiallo. La forma como se apoya el gobierno de la barricona. Sí, Fiallo. Y ahora estoy explicando, ahora que soy diputado, cómo se está haciendo ahora. Porque esto no tiene que ver con quién está gobernando en el momento. Esto tiene que ver con defender la institucionalidad de los procesos y defender los intereses de la ciudadanía dominicana. Porque al final del día, eso es lo que debe prevalecer. No cuál es el interés de mi gobierno, sino cuál es el interés del pueblo que me elige, por el cual, gracias al cual yo estoy aquí sentado. Es que lo que él está diciendo, si él dice, si es correcto, de que te dan una cosa a las 11, para tú aprobarla a las 11 de la noche, eso no está correcto, señores. Jurídicamente. Pero es que el que defienda eso, o sea, no está correcto, no está correcto. Jurídicamente, doctor, ¿qué se puede hacer ahí Fiallo? ¿Qué se puede hacer con eso? Yo, yo honestamente pienso... No, pero el presidente no sabe que eso pasó así. Definitivamente. No, este país tiene que cambiar, coño. Este país tiene que cambiar. Gracias, José Horacio. El show sale para todos. Gracias, José. Honorable diputado al Congreso de República Dominicana, José Horacio.